Vamos corriendo, eleva tu manta el viento, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. Vamos, vamos corriendo, eleva tu manta el viento, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. Ingreso a la acollida número uno, el Nucatengu, de Nelson, Gavilar y Gonzalo Espinoza, de Espíritu y de Guernosón. Con el número dos, el Jaiyai, Ricardo Olivares y Juan Canet, en Proventosa y en Rocao. Con el número tres, el Tufan Canaria, Cosegatica y Sollán Galá, en Inquilino y Cabores. Con el número cuatro, el Jaiyai, Trionero y Vichiculén, de Gualdoría y de Alfredo Ríaz, el tembloroso y respetoso. El Caballero no se presenta a correr por la enfermedad de uno de sus caballadores. Con el número cinco, el Nucatengu, Bernardo Zález, Marcos, Juan Camila, en Pistacho y Sollán Galá. La, con el número seis, el Jaiyai, Robustín y Francisco Lorca, en Coronario y Campeón. Con el número siete, el Club Utaengo, Felipe y Cristóbal Antizoni, en Viscura y Rojo de los Vientos. Con el número cuatro, el Club Utaengo, Santa María, Luis Uribe y Patricio Garaje, entonado y destinado. Con el número nueve, el Club San Felicia, Roborco, Figueroa y Mauricio Villarueva, Efe y Sueño, Jeff Lantoso. Con el número diez, el Club Santa María, Martín y María Laura, Carvajal, en Navegado y la Querida. Con el número ¡gu открывándose! Con el número uno, el Club Jaiyai, Criarero Víctico, con loskinestos de своегоo ausp товario, hermoso y orfeó día, hermoso y argentina 옛 y increíble. Con el número otro gefán del Club San Felipe, Rodrigo Morales, y Denetrio Rojas, Hernatero Segundo y Bacán Con el número 3 Se destruye Yair y Catena Héctor Rojo y Martín Durán En Espárrago y Rosantino Con el número 14 Se destruye Yair y Catena Y Matías Zalbate en Andante e Insolente Con el número 15 De San Felipe y San Felipe Robó un poquineró y Fantano Villaruel En presunción de Cabela Con el número 16 De San Felipe Renata y Mauricio Villaruel En escultórica Pepe Tratado por las colleras Para la entonación del himno nacional Y el izamiento del pabellón patrio Hizo en el pabellón patrio El presidente de la asociación De rodeo chileno De San Felipe y su vicepresidente Don Arturo Manzón Don Arturo Manzón Ya, déjenlos a él ¿Lo guardan? No, pues si lo van a hacer ahí Allá, allá Al mío de la puerta Al mío de la puerta, claro Pero yo le voy a indicar a quién se los pase Yo no, pues yo le voy a indicar a quién se los pase Buenas noches, yo le aviso. Invitamos al público a venerse de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 La realización de este rodeo ha sido posible gracias a la cooperación de instituciones y personas que con su voluntad han aportado para que esto tenga el final de este año. En esta oportunidad la asociación quiere agradecer a la ilustre y municipalidad de Catemu por ocupar el recinto de la Medialuna. A don Juan Carlos Villarreal, que permanentemente y en forma voluntaria se hace cargo del piso de la Medialuna. A don Rodolfo Piqueroa, que también con su camión alfile nos permite el riego de la Medialuna y del recinto en general. A don Alfredo Díaz, que nos facilita el tractor para arreglar el piso de la Medialuna. Vaya para todos ellos, un fuerte aplauso como agradecimiento por su buena voluntad. Queremos invitar a que pase al centro de la Medialuna a don Jorge Férez Olivares. Don Jorge Férez, más conocido como el CUC. Papá, mira el otro lado. La ciudad de Guadalupe ¡Eso es lo que tiene que regalarlo! Señores corredores, públicos de la Medialuna. La Asociación de Rodeos Chilemas de San Felipe quiere hacer un público reconocimiento a un verdadero personaje del rodeo en nuestra zona. A aquel que lo hemos visto durante tantos años presente en nuestros rodeos dando un marco acampado fundamentalmente con sus gritos y sus figuras de hombre de campo. Es por eso que hoy día la Asociación quiere testimoniar el agradecimiento por su voluntad, por su disposición y fundamentalmente por su condición de hombre chileno de campo dándole un reconocimiento a don Jorge Freire Bolivar, el más conocido como el CUCAS. Vaya para él, un fuerte aplauso y yo le agradezco. ¡Gracias! 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 La primera vez, ¿cuál es su chico? ¡Buena, Tupito! Por atrás, forman las cojeras para la elección del sello de raza. Llevado con el sello de raza en esta oportunidad son los señales Miguel Antizoni y Carlos Vega, que les invitamos a caer al ingreso a la mañana. Llevado con el sello de raza en esta oportunidad son los señales Miguel Antizoni y Carlos Vega y Carlos Vega. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nico Group. Gracias. Lóneros. Ras Sellegos. Y Ch cartoon. siempreena. 7 aldedera. a las luchas angles. muge. cojura 15. güey. ka Ooh' 石al. にな tromp saca. ón. grue. c o pombak. La collera 15, de Figueroa y Villarroel, en pronunciado G20, 13 puntos buenos. La collera 16, de Villarroel y Villarroel, en escultorio y catete, 8 puntos buenos. Total, 8 colleras, 11 arcapatadas, que corren este tercero en el mundo. Les recuerdo a las colleras que con tarde el tercero en el mundo, ninguna puede hacer abandono de la media luna, salvo aquellas que requieran cambiar cada vez. ¡Viva el noble corralero! ¡Vamos, vamos, corriendo! Salmo 2, de Evangelical de Dios, Vamos, corriendo! ¡Vamos, corriendo! ¡Vamos, corriendo! Platé, Platé ¡Vamos, corriendo! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 3 puntos buenos. 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 4 puntos buenos. 4 puntos buenos. 4 puntos buenos. 4 puntos buenos. 5 puntos buenos. 4 puntos buenos. 5 puntos buenos. 5 puntos buenos. 5 puntos buenos. 5 puntos buenos. 6 puntos buenos. 5 puntos buenos. 6 puntos buenos. Buenas tardes, Ángel. 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 ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la carrera corrida 4 puntos corre la carrera 11 increíble con los clientes guillarrón y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cuando terminó al cuarto final de la Serie de Campeones Correa la Peñilera el 16 Renata y Mauricio Villarrola en el futuro ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Un punto bueno! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cuatro puntos, uno! ¡Cero punto! ¡Gracias! ¡Ocho puntos buenos! ¡En consecuencia! ¡Campiones de este rodeo, la cuellera número 13, Yayay Acatemos, doctor Rojo y Martín Duran en esparago y presentido con 21.1. Segundos campeones, la cuellera de Yayay de Ricardo Olivares y Juan Jamet en provectora y en costado con 18 puntos buenos. Y terceros campeones del rodeo, la cuellera 16, de Renate y Mauricio Villarroel en escultores Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos, despedido entonces al paseo de los campeones con la reina, vamos Y los terceros campeones se suban Viva el noble corralero Vamos, vamos, corriendo Venga 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 Vamos entonces Con la cuesta De los campeones A sacarse las botas y las escuelas de los campeones Porque al centro de la pista Los espera la reina y la virreina Para la primera cuesta ¡La primera serie! ¡Vamos a calar! Jorge, para allá no Para allá no más Hay que cuidar con eso Jorge no Vamos a la vuelta de los campeones Esta juega con poco cariño Pasó a las hechas en el agua ¡Vamos a calar! ¡Vamos a calar! ¡Vamos a calar! ¡Vamos a calar! ¡Abracamos de mal! 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 Caramba, alba, con sus lindas y chupallas Caramba, pues a divas, pues a divertirse sanar Caramba, que brindaja, que linda se ve por la agua Bajando por el agua, caramba, es patadero Y ahí llegará hasta el día y el día, caramba, yo soy minero Bajando por el agua, caramba, y panero Yo soy minero, sí, caramba, y aquí ya caro Bajando por las playas, caramba, y carina, caro Caramba, y barro, y el alba, con chagua y con chagua Bajando por las playas, caramba, y el alba, con chagua y con chagua Y ahí vamos de inmediato con la cuenta de los segundos campeones Vamos al centro de la pista Don Juan Y lo recarga ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y la virreina para la foto ahí estamos la reina y don Mauricio mirando para acá para la foto bien, y con esto damos por tiene falta el sello de raza sello de raza ya, invitamos al centro de la vista entonces a don Mauricio para recibir el premio del sello de raza por su yegua la estrondosa la entrega la reina del rodeo ahí está y la foto ahí está eso es ya muchas gracias y con esto damos por finalizado este rodeo y la temporada oficial de rodeo para la asociación San Feliz agradeciendo la participación en este y en todos los rodeos de nuestra asociación a todos y cada uno de los socios ¡Vamos! ¡Vamos corriendo! ¡Eleva tu manta al viento! ¡Ataca con fuerza y gana! ¡Viva el noble corralero! ¡Vamos, vamos corriendo! ¡Eleva tu manta al viento! ¡Ataca con fuerza y gana! ¡Viva el noble corralero!